Estamos en Moja del Río, apreciando lo que es el Mar de Veracruz. Muy a lo lejos, unos barcos. No se puede ver la Isla de Sacrificios. Un poquito aquí, muy chiquita. Se ve cerca, pero la cámara no la capta tan cerca. Las nubes, porque yo creo que va a llover. Un atardecer. Las olas azotando. En las piedras. Un paisaje muy bonito. Oigan, nada más. No se logra apreciar desde muy lejos, pero es el muelle. Los carros. El atardecer. Esa es, creo que la Torre del Tajín. O la... No sé qué, pero se ve vieja. Y los colores en el horizonte, que se ven muy bonitos. Nada más que no se logran captar.